La Universidad Autónoma de Quintana Roo-Ucro busca ampliar su infraestructura, sobre todo en Cancún, en donde hay una demanda creciente de estudiantes que aún falta por atender, destacó la rectora Natalia Fiorentini Cañedo. Sin duda el tema de Cancún, ahora está la mayor población del Estado, hay una demanda importante en las carreras de la universidad, entonces ahora que presentemos la nueva oferta educativa, ya una vez aprobada por el Consejo Universitario, será un elemento determinante para demostrar que necesitamos crecer la infraestructura en Cancún. Ahí tenemos la población, la demanda y lo que nos falta es la infraestructura física. Comentó que otro de los municipios en donde se ha incrementado la demanda es en Carrillo Puerto, es un proyecto que debe replantearse y fortalecerse, lo importante es que la Ucro tenga presencia en todos los municipios y pueda contar con más espacios y carreras, subrayó. Para Notivision, Marta Torrero Ortega. Gracias. 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 Gracias.